¡Ey, mi juega! ¡Cállate! ¡Sentimiento! Ay, me ha gustado respetar toda la vida Sobre todo la mujer cuando se ajena Pero hoy tengo el corazón en un problema Por una mujer casada que es muy bella Y no sé lo que me da cuando me mire Pero hoy tengo el corazón en un problema Por una mujer casada que es muy bella Y no sé lo que me da cuando me mire La respeto, yo nunca le diste nada Me conformo con mirarla y suspirar Que en consecuencia uno no puede callarla Porque nacen en los profundos de la Y que tienen un valor sentimental Porque hay cosas que uno no puede callarla Porque nacen en los profundos de la Y que tienen un valor sentimental Comprometedor a la situación La que ahora me toca vivir solo Yo quisiera amarte el corazón Y gritarle al mundo que la adoro Que no me niegue su protección Le pido a mi padre San Antonio Que no me niegue su protección Le pido a mi padre San Antonio ¡Adiós! 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 Pero si ella es comprensiva habrá notado Que en mis ojos la estelesan al mirarla Su sonrisa tan bonita, flor de labios Y cuando logro estrechar su suave espalda Decide mejor morir, menos soltar Ay, su sonrisa tan bonita, flor de labios Y cuando logro estrechar su suave espalda Decide mejor morir, menos soltar Ay, comprometedora situación La cora me toca a mí bien solo Yo quisiera darte el corazón Y gritarle al mundo que la adoro Que no me nieguen su protección Le pido a mi padre, San Antonio Que no me nieguen su protección Le pido a mi padre, San Antonio Para mi primo, Leónel Martelo Un campeón ¿Dónde está esa bulla? ¡Eso! Gracias, Calamar